Mujer Si he sido ingenuo con tus amores, no en cambio has sido mala mujer Anda, pregúntale a todo el mundo si no he llorado por tu querer Todos los días en las tabernas Vivo tomando sin compasión Para curarme tan honte herida que me dejaste en el corazón Música Mi vida si no puede seguir Todos los días en las tabernas Vivo tomando sin compasión Para curarme tan honte herida que me dejaste en el corazón Para curarme tan honte herida que me dejaste en el corazón Música 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 Música